Y el sardinero, pues prácticamente desaparecido en la pleamar. Muy fuerte, muy fuerte el Cantábrico hoy, que aquí donde estoy, de vez en cuando, sube a alguna ola. Ahora ya no, pero hace un rato, bueno, pues así le está rompiendo el Cantábrico. Fuerte, muy fuerte esta orilla. Algunas olas que salpican, y ahí vienen entrando por el paseo de Chiqui. Por ahí hay unas cuantas que están entrando con muchísima fuerza. Pues cuidadín hoy, si os acercáis a la costa. El día no está para bromas, un colmado. Gracias.